Hola amigos les doy la bienvenida al vídeo número 2 de la serie 3 vamos a seguir trabajando con la herramienta y macros les quiero mostrar yo aquí tengo en un slide todas las diferentes formas por las cuales nosotros podemos acceder a nuestro servidor cisco call manager la más común o tal vez con la cual nosotros estamos más familiarizado es con la gui estas son las siglas de graphical user interface y la gui no es ni más ni menos que la página web de administración en realidad las diferentes páginas web de administración que nosotros tenemos en nuestros servidores cisco y la herramienta entonces y macros nos permite o nos agiliza el acceso a las diferentes gui de administración por html o por acceso web ustedes una vez que abren por ejemplo rtmt se van a encontrar también con una gui con una interfaz gráfica diferente cuando ustedes utilizan por ejemplo la command line interface se dice que esto es digamos una interfaz que no es gráfica sino que es de línea de comandos entonces bueno pero en general nosotros vamos a llamar guis a las páginas de administración de nuestros servidores cisco muy bien entonces en este gráfico se puede ver quizás con más claridad que nosotros tenemos por un lado credenciales siempre que hablemos de credenciales hablamos de nombre de usuario y contraseña que estas credenciales nos van a permitir acceder a las diferentes guis y también a la CLI y a RTMT muy bien ustedes recordarán cuando nosotros hicimos la instalación de nuestro servidor call manager yo aquí tengo en otro slide la timeline que aquí está bien marcado en qué momento nosotros creamos las credenciales tanto de la plataforma como de la página de administración y adicionalmente el password del cluster yo ahora voy a hacer un zoom para que podamos repasar esos pasos de la instalación de nuestro servidor call manager muy bien vamos a hacer un zoom bien amplio para que podamos ver con claridad perfecto muy bien entonces uno de los pasos que dimos al momento de instalación fue crear las credenciales de la plataforma si el nombre de usuario que elegimos fue admin plat justamente para que sea fácil de reconocer este plat no es ni más ni menos que las primeras letras de la palabra platform o sistema operativo muy bien otro de los pasos que pedimos dentro de instalación fue crear el cluster security password esto directamente es un password no tenemos aquí ningún usuario ningún nombre de usuario simplemente un password que se utiliza para hacer un restore de un backup o para agregar un nodo adicional vamos a volver por un momentito aquí a la representación gráfica de un clúster para que yo les pueda explicar cuándo es que nosotros agregamos un nodo aquí podemos ver un clúster representado que tiene 1 2 3 4 5 nodos hay un nodo que siempre va a estar y es necesario es el primer nodo comúnmente llamado publisher los siguientes no son necesarios va a depender del tamaño de nuestra infraestructura del tamaño de la empresa digamos dependiendo del tamaño vamos a necesitar uno o más subscribers entonces eso es a eso es a lo que nos referimos cada vez que hablamos de agregar un nodo adicional entonces cada vez que agreguemos un subscriber el instalador nos va a pedir el cluster security password muy bien esa es entonces la diferencia entre el cluster security password y las dos las diferentes credenciales tanto de administrador como de plataforma muy bien entonces la idea en este vídeo es que nosotros podamos confirmar que tenemos acceso a todas estas guis de administración son cinco en total para las tres primeras vamos a utilizar las credenciales del administrador y para las últimas dos vamos a utilizar las credenciales de plataforma muy bien y para eso entonces nos vamos a ayudar con la herramienta y macros vamos entonces a nuestro navegador vamos a abrir y macros para lo cual hacemos clic aquí y ustedes recordarán del vídeo anterior que teníamos dos entradas cucm admin y cucm os admin ahora entonces ustedes ya saben que estas son dos credenciales diferentes tal como pudimos ver en el slide de las credenciales entonces tenemos cucm admin que sería para estas tres y cucm os admin que sería para estas dos perfecto yo quiero también mostrarles en este vídeo de qué manera nosotros podemos organizar nuestras macros si ustedes van a la carpeta documentos dentro de y macros y luego macros van a encontrar las macros que hayan creado lo bueno de esto es que si ustedes ustedes crean por ejemplo una estructura de carpeta si ustedes se organizan cucm podemos crear una carpeta llamada cucm y vamos a mover nuestras macros de call manager también vamos a crear una carpeta uccx para contact centers y esta estructura que nosotros estamos creando aquí utilizando el explorador de windows se va a ver reflejada en nuestro navegador si ahora nosotros abrimos y macros ustedes van a poder ver que están las carpetas que yo acabo de crear y dentro de esta carpeta tengo entonces las macros de call manager muy bien vamos a empezar entonces a verificar los accesos a las diferentes guis vamos a empezar por la gui de administración cm administration como ustedes pueden ver aquí tengo entonces acceso a la gui cm administration vamos a ir entonces completando nuestra pequeña guía cm administration acceso ok volvemos entonces al navegador la siguiente sería vamos a verificar unas más sería service ability vamos a ir entonces a ver si podemos acceder a service ability seleccionamos aquí cisco unify service ability y hacemos clic en go perfecto aquí estamos entonces ustedes pueden ver que efectivamente estamos en otra gui esta gui se llama cisco unify service ability perfecto vamos a continuar entonces marcando service ability acceso ok la siguiente sería reporting volvemos entonces a nuestro navegador y elegimos esta vez cisco unify reporting y hacemos clic en go perfecto aquí podemos comprobar entonces que estamos en la gui de reporting muy bien seguimos entonces avanzamos reporting acceso ok nos quedan estas últimas dos para los cuales vamos a tener que utilizar las credenciales de plataforma entonces volvemos al navegador nos deslogueamos y esta vez vamos a utilizar las credenciales de plataforma o sistema operativo muy bien hacemos clic y entonces la herramienta y macros nos va a loguear en el sistema operativo como ustedes pueden ver aquí OS administration muy bien avanzamos entonces OS administration acceso confirmado y por último nos queda el acceso a disaster recovery volvemos al navegador cambiamos aquí esta vez elegimos disaster recovery system y hacemos clic en go perfecto aquí podemos ver entonces que estamos en la gui de disaster recovery esta es una gui muy importante porque es donde vamos a crear nuestro dispositivo de backup y donde vamos a crear también un scheduler para que el backup se efectúe de forma periódica perfecto de esa forma entonces verificamos acceso a la última de las guis disaster recovery perfecto muy bien de esa manera entonces yo quería en este video aclarar las diferentes guis que tenemos para nuestro call manager y qué credenciales utilizamos para acceder a cada una de ellas adicionalmente esto ya como un comentario para acceder a la command line interface necesitamos un emulador de terminal el más conocido es PuTTY que es gratuito se lo pueden descargar de internet pero hay otros como Secure CRT y otros que son pagos son con licencia con respecto a la herramienta RTMT estas son las siglas de Real Time Monitoring Tool este es un plugin que se encuentra en el call manager y que uno tiene que descargar e instalar en su computador y con respecto al Cluster Security Password ya hablamos entonces hace unos minutos atrás muy bien entonces los dejo por el momento espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!